Y destacamos en nuestras noticias la reunión que se ha mantenido con la subdelegada del gobierno en Córdoba, doña Rafaela Valenzuela, con todos los alcaldes de la Moncomunidad del Alto Guadalquivir. También estuvo presente en esta reunión el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, don Juan Carretero. Sus alcaldes y alcaldesas han podido trasladar diversos temas de seguridad, tanto de forma particular como de forma conjunta, pues por primera vez se ha realizado esta reunión desde el marco de la Bancomunidad de Municipios del Alto Guadalquivir.